...breve, es para anunciar, para dar a conocer que el gobierno de México va a impulsar la candidatura de Jesús Seade como director general de la Organización Mundial de Comercio. Jesús Seade es un profesional en las relaciones internacionales y en especial en las relaciones comerciales. Tiene mucho conocimiento, es un experto. Ya estuvo él de subdirector de la Organización Mundial de Comercio. Acaba de ayudarnos para lograr la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Es un negociador equilibrado, profesional, íntegro, honesto. Yo creo que es partidario de que haya entendimiento entre los países para facilitar las relaciones comerciales. Que no haya obstáculos y que tengamos una economía global, una economía mundial caracterizada por el libre comercio, sin monopolio, sin monopolios, donde países grandes, países chicos, todos podamos participar en las actividades comerciales. Hemos ya presentado esta candidatura en Ginebra. Lo hizo la secretaria de Economía a través de nuestro representante, Graciela Márquez. Ya presentó formalmente la candidatura de Jesús Seade. Y le he pedido al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, que se pueda apoyar a Jesús para que sea aceptado en el concierto de las naciones. Eso es lo que queríamos comunicarles. Jesús Seade, nuestro candidato a director general de la Organización Mundial de Comercio.